La Liga Deportiva La Juelense presentó a su nuevo técnico Luis Roberto Sibaja, el estratega firma que va por el título de campeón. El compromiso de nosotros es ser campeones en Liga Deportiva La Juelense, cualquier técnico que asuma debe ser campeón. Pero antes que nada yo quiero hacerle honor a quien honor merece. Aquí está Mauricio Montero Chinchilla, aquí está Harold López, aquí está Norton Casol y falta Oscar Ramírez que han sido el cuerpo técnico más exitoso en el fútbol de Costa Rica en no sé cuántas décadas. Así habló el nuevo estratega del campeón nacional, Sibaja afirma que asume el puesto siendo más maduro. Por otro lado este lunes ya Alejandro Alpizar se entrenó con el equipo y solamente está a la espera de finiquitar los últimos detalles de su contrato. Ya se llegó a un acercamiento con él, teníamos el problema de que él tenía que desligarse primero del club. Hay una posibilidad grande y hoy se verá en junta directiva. De esta manera Sibaja se convierte en el nuevo fichaje de Alajuelense para la próxima campaña. Y solo falta determinar Alejandro Alpizar.